Desde un primer momento donde se erradicó la denuncia de esta persona que estaba desaparecida, distintos gestamentos de la policía de la provincia de Tucumán, conforme lo dispuso el Ministerio de Seguridad y el Comando Institucional, se dispusieron distintas medidas para lograr ubicar el paradero de esta persona. Hoy con la noticia ya de que este hombre está fallecido, producto de un homicidio, en una pequeña barranca de aproximadamente 5 metros de profundidad, y está trabajando el Grupo Especial de Rescate y Operaciones para recuperar el cuerpo. Se están arrimando elementos de prueba para que la fiscalía pueda imputar el delito de homicidio. Aparentemente fallece de una herida de arma de fuego, ahora está siendo trasladado a la morgue judicial para que se le practique la correspondiente autopsia. Lo que se ha investigado es que habría participado una sola persona. Y es donde se constata que ellos dos tenían algún tipo de relación.